Para Tiers, entregamos los Time Force, el que había ganado Carmen Saores y el que ganó Rodolfo Díaz y esta es la nota. Bueno, una nueva entrega de Time Force acá en Tiers y con una gran sorpresa la tenemos a Carmen, la primera dama. Impresionante, Carmen, primera ganadora, primera mujer que gana el Pater, la verdad que un placer y bueno, por fin una dama que gana. No, pero aparte nos da la posibilidad a Carmen de ver un Time Force de dama, porque hemos entregado tantos Time Force de caballeros, que este es el primer, es una joya, ¿no? Es preciosa, la verdad que es lindísimo, no veo la hora de ponérmelo y ya de tenerlo conmigo. ¿Te acordás del Pater? Sí. Yo sí me acuerdo, pero quiero que lo cuentes vos. Sí, en el hoyo 2, un Approach muy malo, casi me voy del green. Bueno, esto no es un premio del Approach. No, pero el Pater, gracias a este Approach... El Pater sí, gracias a un Approach tan malo, se quedó lejos. Exacto, y bueno, después calculé bien. Qué rápido, qué rápido venía. Qué rápido que venía. Gracias a la bandera me gané el Pater. Bueno, pero también está Rodolfo, Rodolfo, vos ganaste un Pater espectacular, con lluvia. ¿Te acordás de ese Pater? Sí, y fue en el Obrador, el Par 3. El Par 3, el 3 de la Este. Igual salí, el tiro de salida, pegó en el anti-green y entró un metro y medio, dos metros en el... Sí, muy poquito. Sí, muy poquito en el green. Bueno, yo miré la caída, pero por mirarla, por acercarla. Vos con dos arreglabas ya. Dos Pater ya. Yo tiré a dos Pater. Un par para mí era importante. Vamos a ir a la gente que tirabas para Verdi. Claro, exacto. Para Verdi y de 30 metros, más o menos. Sí. Y de abajo. Y aparte, con un 4 que es 3 se iba, ¿sabés cómo? No. 4 que es 3 te iba... No, ni hablar, me iba espectacular. Y lo tiré y... Pero iba bien. Yo lo veía que iba demasiado bien. Y ninguno hablaba, ninguno hablaba, ninguno quería decir nada, ¿viste? Hasta que se metió. Increíble. Y justo estaba Jorge ahí, atrás, ¿no? Mojándose con usted. Sí, tal cual, porque estaba lloviendo. Después paró, pero en ese momento estaba lloviendo. Carmen, ¿qué significa ganar, independientemente que el Time Force es una joya, no? ¿Pero qué significa ganar algo cuando uno es un amateur o así? Porque por ahí un profesional está acostumbrado a tener premios, pero por ahí uno que es aficionado, que va siempre, que lo único que hace es pagar y poner y poner y poner, y de repente te encontrás con esto. Esas son las cosas lindas que uno recibe así, inesperadamente, porque yo realmente muy pocas veces gano. Bueno, hoy sí. Esto para mí fue una sorpresa, una alegría. Bueno, también... El momento justo, ¿no? El momento justo, el pater justo. No, no, estoy chocha, chocha. Además el reloj es precioso. Sí, justamente, Seba, lo estamos viendo en cámara. ¿Qué es esto de Time Force? Bueno, es una línea que viene todo enchampado en oro y con nácar. Es una línea nueva. Además, Time Force, precisamente, como hablábamos, siempre presentamos de caballero, pero realmente tiene una línea en rectangulares, con Swarovski, lo que es redondo, con nácar, sin nácar. Una línea muy, muy linda para mujer. Y bueno, en la presentación y por fin presentándolo con Carmen acá. Hasta Roberto va a quedar bien parado lo tuyo, porque es un relojito de mucho glamour, ¿eh? Es precioso. Es precioso. Bueno, te lo vamos a entregar. Es la entrega. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. No te voy a decir eso para que marque las horas de tu vida. Lo hice mil telegranes, muy cursi eso. No, estoy chocha, Jorge. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias a la gente de ti. Gracias, exacto. Gracias a los dos. También a los dos. Bueno, le entregamos a Carmen. ¿Y esto qué es, Seba? Una línea de caballero, por supuesto, para Rodolfo, en acero, deportivo. Muy bonito. Muy bonito. Y bueno, es una línea de acero, pero también Time Fork maneja todo lo que es caucho, cronos. Hay realmente una variedad muy, muy amplia. ¿Esto es modelo nuevo? ¿Esto es colección nueva? Toda la línea ahora, generalmente, marzo, hay dos lanzamientos, marzo en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Marzo y agosto. Así que esta es de la línea nueva que entró en 2012. ¿Te gusta, Rodolfo? Me encanta, me encanta. ¿Sólo usas reloj? Sí, sí, siempre. Siempre uso relojes deportivos, así. Ahora te va a saludar más gente. Yo te digo porque es un problema. Todos los que ganan Time Fork es como que tienen ahora una onda que... Te saluda más gente la calle. Te digo para que estés preparado. Bueno, vamos a ver. Y no metas más patas, porque no te podemos dar dos relojes. No, dos serían... Si metes dos patas así... Sí, bueno, me deja entrar. No, vamos a ver si la tarjeta está bien presentada y todo lo demás. Todos los recados los vamos a tomar. Bueno, te los vamos a entregar, Rodolfo. Que lo disfrutes. Felicito. Se salva el año con esto, ¿no? Sí. Sí, recibir un premio, el que fuere. Este es un premio muy importante, gracias a Seba, gracias a vos también. Pero es un premio importante. Y para alguien que no gana mucho, pero siempre es importante recibir un premio de esta magnitud. Pero es que todos se enojan más, porque vos jugás dos veces por año y te llevaste el reloj. Bueno, es así. Sí, bueno, sigan partidos. En Mocó, en Mocó, no queda otra. Es el 50%. Está bien. Seba, hasta el bimestre que viene. Gracias, nos vemos luego el bimestre. Carmen, ojalá que no seas la única dama. Ojalá, ojalá. Ojalá. Lo deseo, lo deseo, que se lo saque otra dama. Y si no, sos la única. Ya para lucirlo. Te gusta, ¿te gusta realmente? Estoy chocha, estoy chocha. Gracias. Gracias a vos. Pausa comercial y nos metemos de lleno en lo que pasó en Paligüe. IPEZ, el centro de disposición y tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación más importante de la Argentina. Especialistas en Land Farming y Landfill, una estructura profesional de altísimo nivel para empresas de envergadura, orientada a la preservación de la calidad ambiental y seguridad. Me quedaré con todo lo tuyo. Time Force Ultimate Concept Watches Alineaciones Europa Tren delantero Frenos Amplia variedad de cubiertas a la venta Alineación y balanceo De todas las marcas Y 4x4 Belgrano y Humboldt 453-4648 Casamientos, cumpleaños, aniversarios en los salones del Club Paligüe Pelícano Catering Calidad y servicio Y todos los días su restaurante Reservas 155-7133-86 Riegos Pigüe Experiencia en perforaciones Bombas sumergibles Riego por aspersión Y diseño de parques y jardines San Martín 693-454-7032 Florería El Pensamiento Renovada con nuevos dueños Arreglos para novias Servicios para cepelios Nacimientos Peluches Plantas Amplia variedad Mitre 484-452-9983 MTU Detroit Diesel Allison Argentina Desde hace más de 35 años operando en Argentina Dedicados a la 20 y reparación de motores vehiculares e industriales En Bahía Blanca Derregueira 1340 Segunda fe